La primera vez que bajé yo a la Romorosa fue en los ochentas era cuando era sencillo y la primera vez que lo bajé en hambre bajé con el miedo y con las balatas prendidas de ahí vas a ganar experiencia conforme la vas bajando en aquellos años si había muchos accidentados muchos que se iban al barranco, muchos que se cristalizaban la balata se quedaban sin frenos aquí era un cementerio de carros, trailers, autobuses, de todo había riqueza Aquí hubo una empresa que se dedicó a limpiar y a levantar todos los carros, todos los cierros Y quedó para él, obvio hizo dinero pero también invirtió Porque metió brujo a cable para estar sacando todo tipo de equipos accidentados Estos coleguitas a la forma que la están bajando a 50 Y vienen cargados ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí se accidentó No, están arreglando No, están arreglando Pues sí, como les iba diciendo Voy a darle hasta Sonroita Ahí me quedo dormido En la noche se acostumbra mucho En la aduana San Demeterio A saturarse de camiones No sé por qué Es cuando todos salen de Tijuana a Mexicali Y se van y se amontonan todos allá Hasta dos, tres horas para cruzar Entonces mejor en la mañana Solito ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!